Papá de Ricardo Cazares detalla el verdadero estado de salud del conductor de Venga la Alegría tras sufrir un infarto. Luego de que Ricardo Cazares fuera llevado de emergencia al hospital por sufrir un infarto, su padre concedió una entrevista al programa Ventaneando para dar un informe sobre su estado de salud. Ricardo Cazares Zavala detalló que su hijo sufrió un infarto como resultado de una arteria coronaria que se tapó, por lo que fue sometido a una cirugía para implantarle un estenda en el corazón. Por algún motivo el colesterol se desprendió. El que tenía adherido a esa arteria se desprendió y producto de eso tuvo el taponamiento en la arteria. Es algo que deberá cuidar para que no se repita, mencionó el padre del conductor. También dijo que su hijo se encuentra bien y se irá recuperando poco a poco para poder incorporarse a sus actividades. Compañeros de Ricardo Cazares explicaron que vivieron momentos de angustia cuando él externó tener un intenso dolor en el pecho. Quiero aprovechar el medio para agradecer a sus compañeros de trabajo que actuaron rápidamente. Lo trajeron al hospital y recibió una atención inmediata y de primera, puntualizó Ricardo Cazares Zavala.